Este sábado, a través de su cuenta de Facebook, la agrupación originaria de San Luis Potosí, Los Acosta, dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de su guitarrista Héctor Ojeda. Con un comunicado, la agrupación de banda informó que durante una gira que realizan por la Unión Americana, su compañero y gran amigo falleció por causas naturales y desearon a la familia del músico pronta resignación. En el texto, la banda señala que la pérdida de su hermano, amigo y compañero, les deja un gran vacío y dolor profundo, pero que honran su memoria a través de la música, continuando las presentaciones que tienen programadas en su tour. Asimismo, expresan que el fallecimiento de Héctor los tomó inesperadamente y ofrecen su apoyo a los familiares del oxiso. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!